El salto al desarrollo requiere que la creatividad sea impulsada para generar innovación. Desde la universidad, somos conscientes de esta necesidad y hemos decidido apoyar a nuestros alumnos y todo su potencial desde los primeros días en las aulas. Como parte de una iniciativa de innovación en docencia, quienes comienzan a forjar su camino en la ingeniería telemática, tendrán la experiencia de mejorar sus habilidades de programación utilizando el Raspberry Pi. Un computador que entrega múltiples prestaciones y alto rendimiento en un tamaño reducido, funcionando con sistemas de código abierto. Una pieza tecnológica versátil que les permitirá incorporar conceptos de la electrónica, robótica e informática, concentrando en un solo dispositivo lo necesario para desarrollar sus ideas e imaginar nuevas aplicaciones de alcance global. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Universidad Técnica Farah